¡Julie! Thor, ¿qué pasa? ¿Y tú qué haces en un lugar como este? Pensaba que... podría haber Gimlet desde aquí. ¿Y puedes? Así que Tachibana te ha rechazado. ¿Por qué no me dijiste nada? Si te lo hubiera dicho, no habría cambiado nada. Además, no quería preocuparte. Por favor, no te calles lo del dúo. Hemos sido... un dúo aunque sea temporal. Así que me gustaría que confiases más en mí. ¿Y qué pasa con Tora? Seguro que lo comprende. Tendremos otro malentendido con Tomoe. Se lo explicaremos bien. No escribo bien en japonés. Yo mismo te enseñaré. Y... y... Además me gusta mucho beber de tu té de manzana. Al beberlo juntos, sabrá mucho mejor. Quiero protegerte, Julie. Quiero ayudarte. Por eso... Sé un dúo conmigo. Sé un dúo conmigo. Está bien si soy yo. Quiero ser tu dúo. Los que se unen por este lazo, siempre estarán juntos en todo momento. En los momentos alegres. En los tristes. En la salud. Y hasta que la muerte ese día... Los separe. Los separe. Los separe. Los separe.